Al rebote queda Bonifaci. Cuando quiera ojito nomás. La jugada preparada con calzada, con calzada. ¡Gol! River de calzada. De Maximiliano calzada. Jugada preparada como lo liberaron al capitán. Pasa a ganar River 15 del primer 1 a 0. No soy muy afín a la pelota preparada. Generalmente no termina dando mucho resultado. Pero reconozco que cuando sale bien debe ser un orgullo muy grande para quienes prepararon, para quienes trabajaron en la semana. Con un resultado bárbaro. Demoró un poco más de la cuenta. Ojito Rodríguez se tocó la cabeza marcando qué jugada iban a terminar sacando de ese tiro de esquina. El envío corto para la aparición de calzada que les decía lo han dejado libre en todo este cuarto de hora que llevamos del primer tiempo. El zapatazo es maravilloso. Espectacular. Del número 8 que tiene tiempo para controlar con zurda, rematar con derecha, ponerla arriba y poner sobre todo en ventaja a su equipo que había hecho algunos méritos más allá de que no aparecían las situaciones de peligro dominaba la pelota. Fue el vigésimo gol de River Plate en el uruguayo. El primero de Maxi Calzada en la temporada. ¿Y qué pasó ahora Pipa? ¿A quién se le fue la pierna? Amonestado el 30. Adrián Leites.